Música 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 Ya vi toda la noche lo trago Y sin querer tomé Llegué tipo 7 en la casa Y ya me sienta para el sol Y mi mujer peleando en la puerta Y yo pidiendo cama Porque se me enreda Y sacamos el banchete Dale, dale Cerrame la ventana Puedeme el aire Tráeme una botella Y ahora metimos Vamos, vamos, vamos Dale, dale Cerrame la ventana Puedeme el aire Tráeme una botella de soda grande Y ahora metimos Arriba, arriba Sube, sube, sube Sube, sube Vamos, vamos Cachivo Cachivo Arriba, arriba Dale, papá Y ahora sí Necesitamos A todas las fiestas Con el churrito de ambos Arriba Cachivo 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 Ahora sí que sí Vamos a por la última Vamos a romper Cachivo 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 Y me mantes Como bola Se merece una ola Cachivo 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 Cachivo